Valentina Vilches Ay amor, si crees que voy a renunciar a ti, no lo creas, no lo creas Ay amor, si crees que voy a renunciar a ti, no lo creas, no lo creas Porque solo con la idea de pensar que me has atestado Besando a tu retrato sobre mi almohada me pongo a llorar Porque solo con la idea de pensar que me has atestado Besando a tu retrato sobre mi almohada me pongo a llorar Ay amor, si crees que voy a renunciar a ti, no lo creas, no lo creas Ay amor, si crees que voy a renunciar a ti, no lo creas No lo creas Que no me falte tu cuerpo, ni el calor de tu forma de amar Porque yo nunca he encontrado esa paz que me da tu amor Que no me falte tu cuerpo, ni el calor de tu forma de amar Porque yo nunca he encontrado esa paz que me da tu amor Ay amor, si crees que voy a renunciar a ti, no lo creas Hasta en mis sueños te seguiré fiel por siempre, cariño mío Y llorar, cariño mío Y baila, baila Porque hace mi sueño te sigo fiel, no dejaré de amarte No dejaré de quererte jamás, te lo digo con orgullo Te lo digo con orgullo Porque hace mi sueño te sigo fiel, no dejaré de amarte No dejaré de quererte jamás, te lo digo con orgullo Te lo digo con orgullo Para que sufran y aprendan los que no pueden ¡Hola Milán Rojas! Baila Luigosa Don Baila, al estilo de los artesanos del Perú Y se canta Valentina Virgen de la Carabinita ¡Eh! Este es un guayla, te alegre bailas Para que bailes con todo orgullo Para que conquistes nuevos amores con la pasión Este es un guayla, te alegre bailas Para que bailes con todo orgullo Para que conquistes nuevos amores con la pasión Con este ritmo, con este guayla Le robarán su cariñito A tu amorcito que te regala bailando así Con este ritmo, con este guayla Le robarán su cariñito A tu amorcito que te regala bailando así Alzando, alzando, alzando tu pollerita Moviendo también la cinturita A la derecha, hacia la izquierda Viva el Perú Alzando, alzando tu pollerita Moviendo también la cinturita A la derecha, hacia la izquierda Viva el Perú Bailen los guaylas, bailen los guaypos Aquí de siempre estas duro rojos Como peruanos de corazón, con gran valor Bailen los guaylos, bailen los guaypos Aquí de siempre estas duro rojos Como peruanos de corazón, con gran valor Este baila con mucho cariño Para la bella karma 결ral de los grandes ¡Baila, baila, Luz y Cenabria! ¡Por bandero, toda la vida! ¡Y Antonio Baldeón! ¡Bailón! Miracholito, baila, mi guayla Con gran ternura y gran amor Así alegre esta fiesta Te robará el corazón Miracholito, baila, mi guayla Con gran ternura y gran amor Así alegre esta fiesta Te robará el corazón ¡Así, Rosita Campos, con gusto! ¡Patrita! ¡Así, Miguel Rojas! ¡Por discos, libertad récord! Son los vertesanos del Perú Y te canta Valentina Viste la Ternetita Sabes que te quiero, mi vida ¿Por qué me matas? A fracos me matas con tus engaños Sabes que te quiero, mi vida ¿Por qué me matas? ¿Por qué me matas? A fracos me matas con tus engaños ¿Por qué no me matas de una vez? Al soltado giro la muerte ¿Por qué no me matas de una vez? Al soltado giro la muerte Para no seguir sufriendo en la vida Quiero la muerte Así se acabará El que me matas Para no seguir sufriendo en la vida Quiero la muerte Así se acabará El que me matas Solo tus recuerdos me llevaré Dentro de mi bello Lo encerraré Solo tus recuerdos me llevaré Dentro de mi bello Lo encerraré ¿Por qué me matas a fracos? Al soltado giro la muerte Cariño mío Solo mis versos te escucharás De mis caricias te acordarás Pero el amor que yo te di Nunca en tu vida encontrarás Solo mis versos te escucharás De mis caricias te acordarás Pero el amor que yo te di Nunca en tu vida encontrarás ¡Vamos, Pedro Heráez y Silva! ¡Pone el corazón a esa mandolina socio! ¡Para que sufran a Tolón y Uribica Por San Pedro de Cajas! ¡Canta Valentina Vilte Con el arma de corazón canpedrano ¡Para el sello Libertad Récord! Tú fuiste mi grande amor Y no te lo mire Has cometido un error Al sesionarte Ya ves que ahora Sufres tu mala suerte Ya ves que ahora Lloras tu desengaño Ahora sufres tu mala suerte Ahora lloras tu desengaño ¿Qué es lo que de mí pretende estar y yo mío? Si sabes que nuestro amor es imposible El amor que hemos formado Se ha destruido Nuestro gran amor quedó En el recuerdo Solo a quedarlo En el recuerdo En el recuerdo Cariño mío Sufre, sufre ingratas Por querer cosas buenas ¡Hazlo de la injusticia! ¡Hazlo de la injusticia! ¡Hazlo de la injusticia! ¡Hazlo de la injusticia! No te olvidarás No te olvidarás mi corazón Mientras yo pido mi dulce amor En mi recuerdo perdurarás No te borrarás de mi memoria No te olvidarás mi corazón Mientras yo pido mi dulce amor En mi recuerdo perdurarás En mi recuerdo perdurarás En mi recuerdo perdurarás No lo olvides En mi recuerdo perdurarás Por siempre, amado mío ¡Hazlo de la injusticia! 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 Tú eres culpable de mi sufrimiento, por ti he perdido mis esperanzas Por tirando como luz en el cielo, buscando el consuelo de tu amor Tú eres culpable de mi sufrimiento, por ti he perdido mis esperanzas Por tirando como luz en el cielo, buscando el consuelo de tu amor Amorcito mío, amor de mi alma, ¿por qué te busques si me dejaste? Pensarás buscarte otro cariño, pero como el mío nunca llorará Pensarás que lloro porque me faltan, amores yo tengo a cada paso Y es que lloro será porque te quiero, porque igual cariño nunca lloraré Pensarás que lloro porque me faltan, amores yo tengo a cada paso Y es que lloro será porque te quiero, porque igual cariño nunca lloraré Y Natalia y Paula nos vamos por San Mateo con mucho cariño Nada me importa de tu querer, llor de los sangres, falso amor Ojalá que a nadie haga sufrir, como yo he sufrido por su querer Nada me importa de tu querer, llor de los sangres, falso amor Ojalá que a nadie haga sufrir, como yo he llorado por su querer Así, Milán Rojas, baila con el arca de su corazón tan pedrano Exacto Exacto ¡Gracias! 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 El Ritz! Y nos vamos con la cooperativa Transporte San Pedro de Caja Al río de Cucucancha me voy a marchar Para que el agua me lleve y nunca más padecer Al río de Cucucancha me voy a marchar Para que el agua me lleve y nunca más regresar ¡Echo, hecho, hecho! ¡Dale duro! ¡Gracias!